2, 1, acción 2, 1, acción 2, 1, acción Aquí haciendo el video de Te Quiero Mujer gracias al que está atrás de cámara y a todos los que nos están ayudando para hacer este video aquí estamos haciendo luego junto a Parche aquí tomando las últimas escenas por la paz un momento muy bonito contigo todo suele ser distinto muchas gracias por confiar en mi por depositar su confianza por la oportunidad que me han dado de poder hacer este videoclip para mi es un honor ayudarlos, apoyarlos en todo lo que yo pueda y bueno esperemos pronto el video que se viene con todo Mujer, te quiero mucho más cuando la chica es muy bella ella ahorita y cariñosa su carita es muy preciosa en la vida da la rosa cuando la ven pasar y cuando ella me mira me comienza a hipnotizar cuando nos besamos pensamos a volar imaginar un mundo que nunca se va a acabar un minuto hacemos bonito y así se llena lo que enfrento y no miento y siento este sentimiento correcto y soy contento cuando me miras y te miro en este momento me quedé como soy y hacen también de verte y me quedore me apoya y te meto peore en paque y vamos justo momento saludo para todos ustedes my friends si y regalas de flores y el momento y se llena de alores y de mi por favor porque tu me llenas mucho de amor me encanta oler el aroma de tu olor porque tu eres mi inspiración que aleje de mi por favor porque tu me llenas mucho de amor me encanta oler el aroma de tu olor porque tu eres mi inspiración mujer 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 contigo a tu amanecer mujer 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 ¡Gracias!